La chica es muy especial Esta tranquila caminando a tu cadera Son las chicas en arena que están buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa' delante Esta finina caminando a tu cadera Esta finina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa' delante Es nada, es nada, es nada, es nada Es nada, es nada, es nada, es nada Adelante, va pa' delante Si quieres más, si quieres tu grise Si quieres, tú quieres comida Si quieres mi señal Es una tinta de cadera Siento en mi cadera Si quieres mi barco No quieres sola Si quieres mi chica Yo quiero a la sola Si quieres mi señal Tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Si quieres mi señal Es apasionar Es apasionar Es apasionar Y te va a causar Es apasionar Y te voy a amar Yo tengo mi presión Es puro interés Estoy tranquila caminando a tu cadera Son las chicas en arena que están buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa' delante Esa es pirina caminando a tu cadera Es la pirina de la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa' delante Es nada, es nada, es nada Es nada, es nada Es nada, es nada Es nada, es nada Adelante, va pa' delante Adelante, va de tu corazón Y el de tu alma, chico Adelante, va de tu alma, chico Adelante, va de tu alma, chico Adelante, va de tu alma, mar, mar, mar Adelante, va de tu alma, mar, 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 Gracias.